La intención de la música electroacústica es llegar a nuevas fronteras, llegar a nuevos espacios acústicos que con la música instrumental simplemente no se puede. En pocas palabras la idea de este arte sonoro es generar o grabar sonidos con la ayuda de la computadora más tarde editarlo. No es nada nuevo decir que estamos viviendo en una sociedad con mucha violencia y donde hay mucho sufrimiento. Estoy convencido que la solución de eso es el conocimiento, la educación. Con Proverbios 29.18 trato de expresar tres momentos de un círculo vicioso que por desgracia me parece estamos metidos. Es la violencia, el sufrimiento y la ignorancia. Y yo creo que podemos romper ese círculo vicioso con la educación, dándole a la gente el conocimiento necesario. Al escuchar esta música la idea no es identificar cada uno de los sonidos. La invitación es que cada persona genere su propia interpretación. Proverbios 29.18 Dice que un pueblo sin visión muere. Mi esperanza es que eso cambie.